Vamos a ver a continuación cómo se dan de alta artículos con propiedades dinámicas y con propiedades variables. A ver, tengo aquí ya abierto el GESLAN RP, vale, pues iremos aquí en maestros, artículos y la creación es como cualquier otro artículo. La única diferencia que va a haber es que al asociarle una subfamilia donde hayamos puesto unas propiedades bien variables, bien dinámicas, pues este artículo va a tener un comportamiento distinto. Bueno, vamos por ejemplo con las propiedades variables. Vamos a crear el artículo, no existe, me propone el código 2, vale, pues le digo que si ese código no lo tenemos ocupado en esta base de datos. El 1 sí, por eso me propuso el código 2. Vale, pues vamos a crear por ejemplo un portátil, marca lo que sea, 14 pulgadas y 7, lo que queráis. Entonces, familia, pues por ejemplo, equipos. Su familia, aquí ojo, vamos a ver cómo aquí al ponerle que se trata de una también portátiles, aquí en stocks, aquí en stocks, ya me va a poner que es un artículo con desgloses de valores variables. Aquí no nos va a aparecer en esta pestaña de desgloses como teníamos, vale, aquí también nos lo indica, artículo con desgloses de valores variables, no nos van a aparecer unos valores fijos como teníamos cuando teníamos, por ejemplo, tallas y colores, que sí nos van a aparecer aquí, pues una serie de valores, talla XL, color blanco, lo que sea, aquí no. Estamos hablando de propiedades variables que van en cada compra o venta que hagamos, que van a variar, no tienen unos valores fijos. Vale, pues guardo este artículo, vamos a ponerle aquí si queréis, pues un precio 200, vamos a ponerle pues 500 euros y de compra pues 380 euros, por ejemplo. Vale, guardo este artículo y ahora vamos a ver qué sucede cuando compramos este artículo. Pues vamos aquí a compras, nuevo albarán, proveedor que sea, cogemos uno cualquiera y ahora cogemos este artículo que acabamos de crear. Me doy, por ejemplo, a búsqueda F3 o escribo portátil y después doy a la tecla F3 y ya me aparecen aquí, pues portátil, aquí está, código 2. Fijaros, me está preguntando el número de serie del artículo. Pues vamos a ponerle el número de serie que tenga este ordenador. Estamos, vale, guardo esta línea, fin, intro, guardo esta línea. Vale, entonces, le doy al más, cogemos otra vez este artículo, el 2, me vuelve a pedir otro número de serie, que sea. Vale, vamos metiendo los distintos números de serie que compramos de este artículo. Vale, entonces así haríamos las compras, vale, siempre más, identificaríamos el artículo que sea, pues el portátil y número de serie. Aceptamos y ahí lo tendríamos. Vale, igual, valido este albarán de compra, pues a la hora de venderlo, doy aquí gestión, nuevo albarán, o si lo tengo aquí ya en acceso directo, cojo el cliente que sea, pues este, por ejemplo, bueno, sale aquí un aviso que volvió el último apagaré, que tiene ahí un bloqueo parcial, vale, y cogemos ese artículo 2. Pues aquí también lo mismo, me va a preguntar qué número de serie tiene este artículo que estoy vendiendo. Vale, pues lo escribo aquí, no me va a aparecer una ventana con los distintos valores, con los distintos números de serie que tengo, como si nos va a aparecer las dinámicas. Vamos a ver ahora la diferencia, vale, aquí simplemente, pues me abre un texto para que yo escriba ese número de serie, ese email de un teléfono, lo que queráis, vale, es decir, ¿para qué me sirve esta propiedad variable? Pues para aquí indicar este código. Yo, por ejemplo, si algún día me traen a reparar este portátil, pues yo me interesa saber, comprobar que realmente coincide el número de serie con el que yo le vendí. Vale, pues para esto nos serviría, vale, lo valido y listo. Esto también, si hacemos una venta TPV, exactamente lo mismo. Vale, si vamos desde nuestro TPV aquí integrado, o bien, si vamos desde nuestro TPV táctil, en cualquiera de ellos, si hacemos una venta de este artículo, de este portátil, también nos va a pedir ese número de serie, nos lo va a preguntar un email, vale, porque a lo mejor ese portátil, pues vosotros no hacéis una venta por fatura o albarán, lo hacéis mediante un ticket, os lo vienen a comprar el portátil a la tienda y le dais un ticket. Pues lo mismo que acabamos de hacer ahora mismo, funcionaría a nivel de TPV integrado, no táctil, o bien también si vais a través del GESLAN TPV táctil, que se instala siempre con el GESLAN RP. En este caso, en cualquiera de ellos, os preguntaría el número de, perdón, el número de serie o el valor que sea de la propiedad variable de un número de serie, email, lo que queráis, vale, lo que podáis necesitar. Vale, volvemos al RP y vamos a ver ahora las propiedades dinámicas. Es decir, se utiliza principalmente para la trazabilidad. Pues si trabajo con lotes, si trabajo en alimentación, voy a necesitar tener un control, me lo exigen, tener un control de los lotes que compro y que vendo y poder sacar un informe de esos lotes que he vendido. Vale, que he vendido, que he comprado. Bien, pues ¿cómo lo haríamos eso? Pues creando un artículo, siempre, como siempre que hablamos de propiedades en RP, GESLAN RP, siempre a través de la subfamilia. Pues vamos a crear otro artículo que sea de alimentación. Pues lo que sea. Conservas, lata de conservas, por ejemplo. Lara no, lata. Vamos a corregirlo aquí. Que si no, después a la hora de buscarlo, nos va a dar la lata. Y ahora, pues cogemos aquí una familia que sea por lotes. Pues por ejemplo, yo aquí tengo la alimentación. Familia alimentación. Y dentro de familia alimentación, pues alimentación con lotes. Fijaros, aquí me va a poner otra vez ya artículo con desgloses con valores dinámicos. Vale, no me aparecen aquí unos valores. Vamos a guardar este artículo. Vamos a ponerle un precio de venta, pues dos con cincuenta y un euro ochenta. Guardamos este artículo y yo ahora voy a ver cómo trabajo con lotes. Pues aquí, cuando haga la compra, vamos aquí. No volverán, por ejemplo, fatura lo que queramos. Podemos meter lo que queramos. Pues cogemos un proveedor y ahora buscamos ese artículo. Pues será la conservas. Vale, vamos aquí F3. Aquí la tenemos, la te conservas. Pues fijaros, abre esta ventana para que yo le vaya indicando el número de lote. Pues el número de lote, el que sea. Pues uno, uno, el que sea. Y ahora le pongo cuántas unidades compré de ese lote. Pues veinte. Intro y ya paso a la siguiente línea. Pues del lote, uno, 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 dos. Pues treinta y cinco latas, por ejemplo. Intro. Vale, sigo indicando los distintos lotes y las cantidades que compro de cada lote. Hasta que tenga todos metidos. Fin, intro. O aquí pulsamos en aceptar. De nuevo aquí, fin, intro. O aceptamos. Y aquí tenemos los tres lotes con las cantidades. Es el mismo artículo, pero compramos ese mismo artículo de distintos lotes. Lo valido para que pase al stock y vamos a ver la ficha de ese artículo. Vamos aquí al acceso directo, desde maestros, artículos. Entonces, voy a buscar ese artículo. Vamos a buscar aquí las conservas. Aquí está, la te conservas. Y voy a los stocks. Voy a la pestaña aquí, de stocks. Aquí tengo los números de lote. Esto, por ejemplo, en las variables, nunca me va a aparecer. Si voy al artículo 2, que es el que creamos antes, fijaros, compramos varios números de serie, pero aquí no aparece. Nunca vamos a poder tener un control del stock de esos lotes, de esas propiedades variables que tenemos, que compramos. Sin embargo, en los lotes, sí, cuando hablamos de propiedades dinámicas, sí que podemos tener este control de los distintos valores, de los distintos lotes. Vale, es una diferencia entre las propiedades variables y las propiedades dinámicas. Las dinámicas, podemos hacer un seguimiento del stock, podemos sacar un informe de trazabilidad a través, aquí, de informes, de movimientos de artículos. Podemos sacar un informe poniendo aquí el valor de la propiedad, pues, el lote, y poniéndole aquí el número de lote que queremos controlar. Pues, aquí veríamos, por ejemplo, imaginaos ese que compramos antes, uno, uno, o si queremos ver, ver de varios números de lote consecutivos. Vale, aquí podríamos ver, pues, en los documentos, en tiques, faturas, lo que sea. Vale, y veríamos ya, desde aquí sacaríamos ese informe de trazabilidad. Bien, pues, aquí tenemos estos lotes y el stock de cada uno. Hemos comprado a la hora de vender lo mismo. Aquí sí que ya depende cómo pongamos en configuración, aquí en stock, cómo vamos a controlar el stock de propiedades dinámicas para fabricación, transferencias, por ejemplo. Y aquí, en la primera ventana, vale, vamos a poder decirle que vamos a vender, perdón, aquí en ventas, si vendemos con método de stock propiedades dinámicas manual, FIFO o LIFO, vale, cuando yo haga las ventas, voy a poder hacer de tres maneras. En la manual, yo le voy a indicar los lotes que vendo, pues lo indico yo, por eso se llama el método manual. Método FIFO, es decir, el primero que entró es el primero en salir, es decir, la primera mercancía que di de alta en el RP que compré va a ser la primera que voy a vender, la más antigua. O el LIFO, es decir, las últimas que entraron, las primeras en salir. Es decir, las últimas mercancías que di de alta en compras van a ser las primeras que van a salir en las ventas. Vale, voy a hacerlo con el método manual. Vale, es aquí, insisto, en la pestaña de ventas, aquí le indico el método stock de propiedades dinámicas. Después otra cosa será aquí, donde os decía antes en stock, si yo fabrico o si yo hago transferencias. Vale, ¿cómo quiero que si hago una transferencia entre almacenes quede de baja los lotes? Si los indico yo de manera manual, eso, los más antiguos primero o los más recientes primero. Vale, eso son en los tres sitios que configuraríamos el método de propiedades dinámicas. Vale, aquí en ventas, insisto, que pondríamos el que va a valernos para cuando hagamos cualquier venta mediante fatura, albarán, lo que sea. Vale, le doy aquí a nuevo albarán y vamos a hacer una venta con este artículo que acabamos de crear. Conservas, ahí vamos aquí, tres, aquí tenemos la te conservas. Fijaros, me abre esta ventana, estoy en método manual, entonces el programa me pregunta ¿qué lotes vendo? Pues aquí le voy a decir, por ejemplo, que de este lote vendí cinco, de este dos y de este uno, por ejemplo. Acepto, fin, intro, acepto, aquí tenemos la venta. Aquí ya nos va a indicar cinco unidades de este lote, dos unidades de este lote y una unidad de este lote. Vale, esto siempre se va a trasladar a nuestros formatos, por ejemplo, pues este que tengo aquí de ejemplo. Veríamos aquí también los lotes que servimos a nuestro cliente. Estamos cumpliendo una trazabilidad, estamos llevando una trazabilidad del producto, de los lotes que compramos y que vendemos. Pues esto sería cómo trabajamos, cómo damos de alta artículos con propiedades variables y dinámicas en GESLAN RP.